¡Duelo por equipos! ¡Duelo por equipos! Y mucho dinero por ese estudio llamado el Leshammer Game. Bueno, ¿de qué trata este Call of Duty as Vanguard? Que por así decirlo no ha sido tan famoso al principio, pero luego empezó a ser este muy famoso, muy conocido, muy apoyado y muy querido. Es decir que yo soy de esas personas la cual antes no me gustaba este juego y luego empecé a jugarlo bastante y me empezó a gustar, me empecé a apreciarlo y a pasármelo muy bien. Bueno, actualmente a día de hoy sigo haciendo directos de este juego y muchos de vosotros me pedís que juegue a este juego. Obviamente vamos a hacer un pequeño paréntesis y tenéis viendo partidas de Vanguard Warfare, ¿vale? Una partidita súper sencilla en duelo por equipos, fácil, eficaz y rápido. Así que bueno chicos, ¿qué más contaros de este juego? Obviamente este juego está basado en exoesqueletos, exosaltos, tus soldados pegan saltos para arriba, hacen unos dasets o unos movimientos muy rápidos hacia los lados. Izquierda, derecha, atrás y arriba o hacia adelante también que ya me voy a llamarlo. Y también obviamente puedes saltar hacia arriba, ¿vale? Este juego la verdad que la mecánica es muy divertida, muy difícil a su vez porque tiene que ser muy rápido, muy ágil para matar a los enemigos. Pero creo que le da ese toque especial ya que, bueno, pues hacía difícil, ¿vale? Luego, como ya hemos dicho, suministros, muchas armas las cuales te pueden tocar en suministros, armas que están chetadísimas y otras armas que no valen ni una puta mierda, ¿vale? Cosas de así. Tanto todo esto que estoy explicando como en la de Play 4 es lo mismo. Lo único que cambias de Play 4 es que tiene mejores gráficos y por así decirlo podría ser que en el arsenal o en tu inventario, ¿vale? Desde donde tú guardas los trajes, todos los modelos de armas, tienen mucho más espacio que, por ejemplo, en este PlayStation 3, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar de la conexión. La conexión es una cosa fundamental, ya sabéis, yo soy de España, ¿vale? Pertenezco a la región de Europa. Tengo bastante buena conexión, por así decirlo, tengo todas las barras de conexión siempre, a no ser que me coja un servidor bastante lejano en mí y haya una migración de hub. Pero por así decirlo, la mayor parte, como el 90% de mis partidas son con muy buena conexión, muy buena conexión de ping. Y la verdad que juego estupendamente. He de decir, chavales, que aquí en nuestro querido Vanguard de Play 3 solamente juego a duelo por equipo porque es lo más rápido que me busca. Y de vez en cuando me meto en dominio, pero me tarda un poquito en buscar. Luego las demás partidas, como por ejemplo baja confirmada o contra todo y toda esa peña, toda esa pesca, no juego. Infectado sí me encuentra partida y poco más, la verdad. Por así decirlo, las partidas, los modos de juego más importantes para mí, ¿vale? Luego, tema de... bueno, ya hemos hablado de la conexión, ya hemos hablado un poquito del juego. Vamos a hablar de los hackers, chavales. Ya sabemos que los hackers están a la orden del día en las plataformas antiguas de PlayStation 3. Y en este caso, chavales, en este caso, queridos amigos, no hay hackers. Y si hay hackers, cada 20 partidas me encuentro a uno. Pero es que de decirlo, no hay hackers, chicos. Eso no para mí no es decir que hay hackers. Hacker, para mí es cuando cada partida te encuentras a un nota o te han bajado de nivel. A mí en ningún momento me han bajado de nivel, chavales. Me han gustado muchas partidas. Siempre juego con gente bastante buena y también bastante mala. Y bueno, pues está, la verdad, bastante, bastante bien. No hay hackers, chicos. Eso es importante. Quedáselo en la mente. No hay hackers. No hay hackers. Importante, ¿vale? Y luego, tema de armas. La verdad, pues armas, como ya sabéis, un tipo de modelo. Hay armas que son muy buenas, armas que son muy malas. Y bueno, tenemos como siempre, escopetas, fusiles de asalto, subfusiles, materiales ligeras y poco más, la verdad. Y bueno, tenemos ahí un modo liga, pero eso está, creo que en PlayStation 4, en PlayStation 3 no está el modo liga. Que la verdad que está bastante, bastante guay. Pero al final, pues aquí en PlayStation 3 no lo pusieron, ¿vale? Como ya sabéis, este juego lo hicieron como que en plan a mala gana, ¿vale? Un poquito a mala gana porque, claro, estaba el cambio entre la Play 4 que acababa de salir, por así decirlo. Y dice, bueno, pues vamos a crear también a Vanguard para PlayStation 3, para que la gente de PlayStation 3 no se moquee. Pero para el siguiente grado de útil lo cambiaremos y la gente se pasará a PlayStation 4. Obviamente, ha pasado eso, ha sucedido eso y todo el mundo se ha pasado a PlayStation 4. Aunque, bueno, yo sigo en PlayStation 4 y también sigo en PlayStation 3 porque me gusta jugar, ¿sabes? Así que, bueno, chicos, rachas de baja. Las rachas, es decir, que no son nada del otro mundo, UAVs, bueno, un drone escolta. Son unas rachas un poco raras, ¿vale? Porque la época en la que se basa ese juego, que es mucho futuro, pues claro, son rachas, como por así decirlo, ambientadas en el juego, ¿vale? En la época del juego. Están bien, hay algunas que están muy buenas, hay algunas que están muy malas, la verdad. Pero lo bueno de este juego es que puedes personalizar tus propias rachas. Tus propias rachas, por ejemplo, un UAV normal y corriente, puedes convertirlo en un UAV avanzado. En un UAV que puede, que tarde mucho más, que aguante mucho más, que no se puede destruir, cosas así, ¿vale? Chavales, está bastante, bastante guay. Y esos son puntos a favor que tiene este increíble juego llamado Vanguard, ¿vale? Y nada, chicos, yo creo que nada más por mi parte un juego que, es decir, que recomiendo a todo el mundo jugarlo. O por lo menos alquilarlo, si podéis, si tenéis la oportunidad de alquilarlo. Y si tenéis poco dinero o no tenéis suficientemente dinero, no pasa nada. Este juego yo creo que, no creo que esté a muy alto precio, sinceramente, para todo el mundo. Yo creo que todo el mundo hace quiles, si ahorráis un poquito, os lo podéis comprar perfectísimamente. Yo he de decir que me lo compré hace muchísimo tiempo, por 10€, la verdad, y está bastante bueno. Bueno, antes una cosa se me olvidó, antes de finalizar el vídeo. Lo dicho, este juego contiene dos rachas. La bomba ADN, que es como una MOAB, ¿vale? Que matas a todo el mundo y el mapa se convierte, dependiendo creo que en el mapa, se convierte o no. Y luego están las rachas de imparables, que son 30 bajas con tu propia arma. Y las rachas cuentan y te dan las medallas de 30 imparables. Así que nada, chicos. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Muchísimas gracias a todos los que estáis suscribiéndose a mi canal. Apoyándolos directos. Un like se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. No olvides de suscribirte. Coméntame qué te ha parecido este vídeo. Y coméntame si te comprarás o no este Call of Duty Avant Warfare de PlayStation 3. ¿Recomendado por parte de Búho? Sí. Le damos al aprobo. Le damos al aprobado. Aprobado por dos. Madre mía, no sé ni qué coño hablo ya. Aprobadísimo, chicos. Aprobadísimo. Comprárselo ya, cojones. Avant Warfare de PlayStation 3, chicos. Nos vemos. Próximo vídeo. Adiós. Voy a poner un cargador nuevo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!